Hoy te voy a contar una manera para ganar puntos de Halloween un poquito más rápido. Es una idea que se me ocurrió, la probé, me gustó y la quiero compartir con ustedes. Igualmente sepan que hay ciertas cosas que deben tener para poder realizar esta estrategia. Igualmente, aunque no lo puedan llevar a cabo, van a obtener muchísima información valiosa sobre los puntos estos de Halloween. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Los puntos de Halloween de los cuales estoy hablando se llaman runas. Estos puntos los vamos a utilizar para canjear calabazas. En estas podemos encontrar valiosas recompensas como la mejor mochila del juego, transmisiones para el todoterreno, armas Genesis y hasta tarjetas moradas como importante. También aparece una skin exclusiva del evento y acá nos dice que dentro de las 80 tiradas, esta skin está asegurada. Esto quiere decir que nos puede salir en las primeras 10, en las 20, en las primeras 30 o en la última. Lo único que nos está asegurando Kefir es que dentro de las 80 aperturas, la skin sale sí o sí. Otro dato importantísimo que tienen que saber es que la calabaza va aumentando su valor hasta 300. Luego los pagos de runas no se incrementarán más. Sin embargo, cada 24 horas el valor de la calabaza se reiniciará. Significa que cada 24 horas la calabaza va a costar nuevamente el valor original, o sea 25. Ok, sabiendo todo esto, necesitamos 80 tiradas para conseguir la skin. Podemos hacer una cuenta y decir que si logramos canjear 8 calabazas cada día, lograremos llegar a las 80 tiradas y así asegurarnos la skin. Si sumamos 8 tiradas nos da un total de 1.350 runas. Es lo que necesitaríamos por día y créanme que es bastante. Ahora bien, ¿dónde se consiguen las runas? Únicamente en todas las zonas de farmeo. De pino, de piedra y de roble. O sea, tanto verde, amarilla como roja. Queda afuera la zona de nieve, la zona de titanio, la zona de pantano. Esas no. Y los zombies que únicamente nos van a dar estas runas son solamente 3, que en realidad tienen la misma estética. Lo único que cambia es que hay uno de 40 que nos va a dar 2 de runa, hay otro de 80 que nos da 4 y el de 240 de vida nos da 6 runas. Ok, sabiendo todos estos datos pensé, ¿cuántas runas se consiguen yendo una vez a la zona de farmeo? Bueno, déjame decirte que en zona amarilla de pino saqué 38 puntos todas las veces que fui, mientras que en la roja sacaba 48 puntos. Parece poco, ¿no? Porque si dijimos que necesitábamos 1.350 puntos y en cada zona amarilla sacamos 38, significa que tendremos que ir entre unas 35 a 36 veces. Sí, la verdad es una completa locura. Mientras que si vamos a la roja, de piedra unas 28 a 29 veces por día. Claramente ninguno de las dos es un número muy alentador. Ahora bien, que yo sepa, no hay soluciones mágicas para obtener estos puntos. Y créanme que tampoco es tan buena idea ir y decir, bueno, voy a aprovechar a farmear, porque realmente se tardaría muchísimo. Si nosotros aprovechamos las 28 o 29 veces que tenemos que ir para farmear, prácticamente no terminamos más. Creo que lo mejor sería simplemente ir a matar a los zombies y listo. Pero hay otro gran problema que es la energía, pero tengo una pequeña solución para eso. Si querés farmear una zona amarilla, te recomiendo la de pino, ya que tenés la gasolinera y podés ir y venir con un costo de 5 de energía. Mientras que si querés farmear una roja, te conviene canjear un disquete para que se te habilite por 12 horas el cofre. Como te dije antes, no hay soluciones mágicas. Sin embargo, encontré una estrategia que no es para todos y que seguramente yo la aplique en mis streams, ya que se puede conseguir los puntos un poco más rápido. Pero repito, no esperen nada mágico. Vamos a tomar de ejemplo la zona de pino. La manera que cualquiera lo va a hacer es simplemente yendo a esta zona, aprovechando golpes triples e ir matando a los zombies. Esta forma es la más rentable porque el gasto es muy poco, pero se te va a hacer larguísimo. Recordemos que si vas a la amarilla tenés que ir entre 35 y 36 veces. O sea que si te pones a farmear o si te pones a dar golpes triple, vas a tardar muchísimo. Eso, sin lugar a duda. Entonces lo que pensé fue, tomo mucha agua, hago pis hasta que huela mal y me llevo la escopeta con disparo disperso y una plasta cráneo y también trajes reforzados. Para probarlo lo que hice fue ir de una esquina a otra y luego lo mismo con la otra esquina, formando una X. Como olemos mal, todos los zombies vendrán a nosotros y en zona amarilla siempre sale uno solo de 2.40 de vida. El resto es de 40 y 80. Entonces me puse el sprint, junté a todos y pum, disparo disperso. Vas a matar a todos los de 80 de vida. Ojo, yo la escopeta la tengo full mod. Es por eso que dije que no era para todos. Sin embargo, si tenés el disparo disperso, pero no full mod, uno de los buffs que te brinda el sanador es la posibilidad de que por una hora las armas de fuego hagan un 10% más de daño. Volvamos a lo nuestro. Como les decía, a los de 80 de vida, disparo disperso y al de 2.40 lo terminaba matando con el aplasta cráneo. Luego a los de 40 simplemente le daba un golpecito con el aplasta cráneo. Esta forma es muchísimo más rápida que es yendo en modo sigilo y aprovechando al máximo todo. Pero le encontré algo negativo y no estoy hablando de la curación porque solo llevé 20 vendas. Pero al ir matando zombies, los zombies te van dejando tela y esa tela la podés reinvertir para hacer más vendas. Hice eso y jamás me quedé sin vendas. Prácticamente gastaba lo que obtenía. Así que en cuanto a la curación no vas a tener problema. El problema fue otro. Es que estaba gastando un traje yendo solamente 5 veces. Entonces dije, ¿y si solo me dejo las botas? Lo probé y realmente funcionó. Igual, ojo, mucho cuidado con esto. Porque si sos nuevo o el juego se te tilda y encima llevas la mejor mochila del juego, podés morir y por favor no quiero reclamos. O sea, hacelo, pero teniendo en cuenta de que lo podés hacer y si no, no lo hagas. Ya que si viene un bot o se te junta un lobo mal sano o algo extraño y no tenés ropa y de repente se te terminó las vendas porque no te las pusiste y moriste, nada, eso, ténganlo en cuenta. De última pueden llevar una mochila básica y tener en cuenta siempre de estar poniendo vendas. Ser precavido, más que nada, ¿ok? Esto yo lo hice y me salió muy bien. Si te sentís seguro, lo podés hacer. Yo lo hice y pasé de gastar un traje entero a solo unas botas. La verdad, hizo que la estrategia valiera mucho más la pena. Les dejo en pantalla lo que logré haciendo esto por 40 minutos. Gasté una bota, un traje completo, tres aplastacráneos y una escopeta y gané 372 puntos, 26 ojos, 15 corazones y 14 cerebros. En zona de farmeo roja no se puede hacer esto porque aparecen mucho más zombies de 240 y de 300 de vida y no tiene tanta rentabilidad. Sin embargo, entre zona amarilla y roja hay 10 puntos de runa de diferencia. Sinceramente, me quedo con la amarilla. Ahora bien, les comparto mi punto de vista de lo que yo haría. Por mi parte, voy a usar esta estrategia para sacar 1350 puntos por día hasta que me toque la skin. Luego, bajaré la intensidad. ¿Vale la pena gastar un poco más por el simple hecho de solo una skin? Bueno, esa pregunta te la tenés que hacer vos. ¿Realmente te urge tener esa skin? ¿Te gusta mucho? Por lo menos, a mí sí y sí la quiero tener. Pero no solo por eso estoy desesperado por obtener las runas. Hay dos cosas muy importantes que te pueden tocar a la vez que vas buscando la skin y son muy importantes por lo menos para mí. La primera es la mejor mochila del juego que te puede tocar. Y la segunda son las transmisiones del todoterreno. En mi cuenta ya llevo 3 de 10. Entonces, yo prefiero gastar escopetas, algunos trajes para tratar de tener muchas runas para así intentar conseguir la mayor cantidad de transmisiones si es que puedo. Tal vez, a ver, no me sale ninguna y bueno, fue una pérdida de tiempo y de cosas. Pero bueno, no pierdo nada con intentarlo. Repito, las transmisiones son los más difíciles del todoterreno y si no compras pases es lo que te tiene, por así decirlo, años. Hay que aprovechar 100% estas transmisiones. En fin, gente, espero que les haya copado este mini análisis y recuerden que cada cuenta es un mundo. O sea, fíjate qué recursos contás, con qué cosas podés gastar, si hay algo que realmente te vale la pena. Siempre doy el mismo consejo, fíjense qué es lo que les cuesta conseguir jugando normalmente y ahí ven si vale la pena o no gastar armas de fuego que después de todo haciendo el Bunker Alpha cada dos días sacamos siete armas de fuego. Prefiero sacrificar armas de fuego y obtener transmisiones del todoterreno o mochilas y después las armas las puedo recuperar. Mientras tanto, la transmisión y la mochila son muchísimo más difíciles de conseguir. Dejame en los comentarios si se te ocurre alguna otra estrategia que sin duda la voy a poner en práctica porque me encanta y espero que te haya servido algo este video. Nos vemos hasta la próxima.